En la casa de las flores, de repente llegó una escena así de pasión y yo, bueno, traigo el protector, te ponen como calzones color piel, que sabes, y todo el rollo pero de repente el chavo con el que tenía la escena se baja los pantalones y un calcetín nada más, o sea... Un calcetín ahí Como trompa de elefante Es que yo no sabía y no era ensayo, no era nada, era grabación Y yo... ¿Qué hiciste? Actuar Luego a veces los directores no te dicen qué va a pasar precisamente para tener una reacción espontánea Una naturaleza Fue muy espontánea Fue muy natural Oye, cuéntame, a ver, tú tienes ya cinco películas y hemos coincidido en una Sí ¿O me equivoco? Sí, sí, imagínate que cuando hicimos Condorito, aquí Omar Chaparro hacía la voz de Condorito y yo era su novia en la película, Yayita, el voiceover Pero no hubo calcetín No Es más, no hubo un encuentro físico porque para esa época tú estabas súper ocupado ¡Muchas gracias! ¡Gracias!